La película Un México Perro tendrá su estreno en los próximos días. Armando Delgadillo Rubalcaba, presidente municipal de Nochitlán, informó que partes del filme fueron grabadas en este municipio, de donde era originario Pedro Aguayo Damián, el can de Nochitlán. El alcalde recordó la vida del icónico personaje de la lucha libre mexicana y lamentó su muerte, la cual ocurrió el pasado 3 de julio de 2019 a los 73 años de edad en el estado de Jalisco. Esta película documental narra la vida de Alejandro el luchador mexicano y fue dirigida por Rafael Aparicio y Andrés Klimek. Aparicio es un director mexicano cuyos trabajos han llegado a festivales como Cannes en Francia y Andrés Klimek es también un experimentado productor y director que ha destacado por la calidad en sus obras. Ya que se filmó en el municipio, el ayuntamiento dio a los directores algunas facilidades para narrar la historia del luchador zacatecano. Aunque no se dio una fecha específica, sí dijo que en los próximos días se estaría proyectando el filme en algunos cines del país, aunque esto solo podría ocurrir en las ciudades donde las condiciones sanitarias para el COVID-19 lo permitan. Un México perro estaba programado para ser presentado en el Festival de Cannes y Los Ángeles el año pasado, pero a causa de la contingencia no sucedió así. Imposible no recordar con nostalgia sus salidas al ring acompañado de la marcha de Zacatecas y realizar su movimiento característico, la lanza zacatecana. Pedro Aguayo, además, fue uno de los pocos luchadores en llevar al también mítico luchador el santo hasta extremos en busca de arrebatarle su máscara. El Cannes de Nochistlán anunció su retiro en marzo de 2001 con una función de despedida del ídolo de Zacatecas, llamada El Juicio Final, donde lucharía para terminar su carrera contra Universo 2000 en un combate máscara versus cabellera. Tras tres caídas, Pedro Perro Aguayo se despedía de la afición perdiendo su melena siendo rapado en el ring. Según comentó el alcalde, en Nochistlán será lo propio. Cuando sea posible, se proyectará la película en una megapantalla. Adelantó que se prevé que la proyección sea un evento importante con integrantes del Consejo de Pueblos Mágicos y Turismo del Estado. Cabe resaltar que el municipio de Nochistlán es bien conocido por ser la cuna del mítico luchador, quien fuera figura legendaria de los cuadralateros y brilló en las máximas empresas de los costalazos en México. Alejandro González, Informativo Render. ¿Cómo estás, perrito? Me da mucho gusto verte. Tener una leyenda viviente en frente de mí, para mí es un honor. El único luchador que a la gente le cree. La gente nada más tiene que ver la frente tuya, ver todas las heridas. Pues en la lucha te di un sillazo en la cabeza y pensé que te había matado y pues ya me regresé al rindic y ya lo maté. Y que regrese, venías como perro. Andábamos y nos golpeábamos y me decías, échale chorros y chorros de leche, me decías. La lucha libre es sangre, sudor y lágrimas. Lo más importante es luchar con un grande como lo es usted. Tú eres para mí lo máximo y haber perdido con un perro aguayo me llena de orgullo. Siempre poniendo el nombre de México en alto. El perro siempre vive en el corazón de la gente que queremos y amamos la lucha libre. Como ser humano, Dios nos los prestó y Dios ya se los llevó. Perrito aguayo, ábrenos el camino porque también para allá vamos. Lo voy a hacer nomás un pedacito para que te emociones. Ojitos negros encantadores, que los tuviera al lado de mí.